El coquero salvadoreño Con todo dibutando en el equipo Como estamos mi gente Aquí anda el coquero Yo creo que no le ha tocado todavía Pero allá anda detrás del balón Ahí está, ahí está La lleva el coquero Da el pase No han empezado a federado ¡Vamos carlito! ¡Vamos! 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 Puedo ver al coquero salvadoreño que yo creo que Anantel ha atentado dos veces. Saludito vive, estamos con un club deportivo Calvario. Aquí entrenando y parte del club deportivo Edén también, los dos equipos aquí como hermanos, tranquilos pues. Estamos bien en tacos que ando, de los originales, de los que yo usé, cuando estuve joven, nunca me puse de zapatos. Y antes que era pedrero. Y antes que era pura piedra, ahí dejaba las uñas trabadas. Saludos para todos ahí en coquero salvadoreño, para que recuerden ustedes los que están. Ya la atentó Jaime, compadre. ¡Ah! 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 Un jugador famoso en Nubildent de San Juan. Rafinha. ¡Ah! 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 En el caso del técnico. ¡Ah! 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 Me viste, me viste Gracias a todos los suscriptores por ver los videos Estamos aquí en nuestro querido municipio El distrito de Nuevo Dende, San Juan Saludos para todos los suscriptores Darles las gracias por siempre ver mis videos Suscribirse Y a ver, le llevamos videos así para que recuerde Ustedes en la infancia, como la pasaron también jugando en la cancha Sin zapatos, vi de que no me van a creer Pero yo nunca me pude zapatos para jugar Porque una que nos gustaba Y otra que en ese tiempo ni existían también los tacos Habían, pero eran caros Entonces siempre jugué así, zapatos Pero aquí siempre con un video Para que ustedes se recuerden y los miren a lo lejos que estén Saluditos les desean cualquier uno Feliz día y aquí estamos, siempre Saludos para todos